Bueno, en esta ocasión vamos a realizar un análisis de componentes principales, digamos, a mano, sobre la base de datos UsarRest. Y para ello, pues como siempre, vamos a comenzar por asignar a un objeto la base de datos. Con este comando, x, flecha de asignación UsarRest, lo que hacemos es leer la base de datos UsarRest, que ya está dentro del propio R, y asignarla a x. Y a continuación, pues por una cuestión estética, vamos a crear un objeto al que vamos a llamar etiquetas, que está formado por los nombres de las filas de esta base de datos. Por lo tanto, hemos hecho dos cosas. Por una parte, hemos creado x, que es un objeto que tiene toda la base de datos, y además hemos creado un objeto con las etiquetas, que hemos llamado etiquetas. Y tiene los nombres de los estados de los Estados Unidos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el centro de gravedad. El centro de gravedad se llama g, tradicionalmente, y para ello vamos a emplear una función de r, que se llama cop.wt, de esta forma. Vamos a asignar el resultado a un objeto g, que contendrá el centro de gravedad, y con el comando cop.wt, le vamos a decir que nos calcule las coordenadas del centro de gravedad, mediante un método de máxima verosimilitud. Esto en realidad no tiene importancia, pero sí que la tendrá cuando empleemos este comando posteriormente para calcular las desviaciones, para que no nos las divida entre n-1, sino entre n. Bueno, con este comando lo que estamos haciendo es decirle que nos calcule el centro de gravedad de esa base x, y por tanto, g será ese centro de gravedad. A continuación vamos a crear un objeto escala, que va a contener las desviaciones estándar, y emplearemos el mismo comando. Ahora sí que es importante señalar que el método tiene que ser el de máxima verosimilitud, porque si no nos dividiría entre n-1 y no entre n, y vamos a decirle que nos calcule las covarianzas, pero en concreto no queremos toda la estructura de covarianzas, sino exclusivamente la diagonal de esta matriz. Por lo tanto, escribiremos aquí, y de esta forma estamos añadiendo al objeto escala las varianzas de las variables que están dentro de esa matriz x, que es la matriz de los datos. Bueno, a continuación vamos a emplear un comando de r, que se llama el comando scale, que dados unos datos, su centro de gravedad y las desviaciones, nos tipifica una matriz. Por lo tanto, vamos a asignar el resultado a un objeto que llamaremos z, y le vamos a decir que mediante el comando scale, tome la matriz x, considere el centro de gravedad g, y utilice la escala, la escala, que viene dada por la raíz cuadrada de las varianzas que hemos calculado antes. Y finalmente, por una cuestión de formato dentro de r, vamos a decirle que este objeto que acabamos de crear sea obligado a ser una matriz. Este es el resultado final. Si escribimos z, vemos el resultado. Estos son los datos tipificados, y este es el punto de partida de un análisis de componentes principales tipificado, que es el que nosotros estamos llevando acá. La matriz de correlación se calcularía directamente haciendo 1 dividido entre la dimensión de x, el primer componente de la dimensión de x, es decir, el número de filas, el número de individuos, multiplicado por la matriz transpuesta de esta z, y multiplicado por la matriz z. Esto es exactamente la matriz de correlación, que es lo mismo que obtendríamos si es que éramos core x. Exactamente el mismo resultado. Bien, ¿cómo diagonalizamos esta matriz c, esta matriz de correlación? Pues para ello tenemos un comando, que es el comando eigen, que nos proporciona tanto los valores como los vectores propios. Si escribimos eigen c, pues nos va a dar como resultado los valores propios y los vectores propios. Nos interesa guardar los vectores propios en un objeto que vamos a llamar u, y para ello le decimos a r que los vectores propios nos los asigna un objeto que vamos a llamar u. Esta u, como se verá, pues es una matriz, en este caso 4 por 4. Bien, ¿cómo calculamos las coordenadas de nuestros individuos, de nuestras regiones, en este nuevo sistema de referencia que hemos creado? Bueno, pues a eso lo vamos a llamar f, a esas coordenadas de los individuos, y se consiguen haciendo sencillamente la multiplicación de la matriz z por esta matriz u que contiene los vectores propios. Luego, f, aquí están las coordenadas de los individuos en este nuevo sistema de referencia. En particular, sabemos, porque hemos hecho antes el análisis de esta base de datos con Facto Miner, sabemos que nos interesa quedarnos con los dos primeros componentes principales. ¿Cómo podemos dibujar? Pues vamos a decirle a r que nos dibuje las coordenadas número 1 y número 2, y a continuación, ahí aparece en el gráfico, y a continuación le vamos a decir que nos identifique a cada uno de los estados con las etiquetas que tenemos recogidos con las etiquetas que tenemos recogidas en el objeto etiquetas que hemos creado al comienzo. Luego le decimos este comando text, nos va a permitir dibujar las etiquetas, y ahí vemos una representación de los individuos en ese par de componentes principales. Bueno, ¿y cuál es la importancia de estos componentes principales? ¿Cuál es la varianza que recoge cada uno de ellos? ¿Cómo podemos calcular la varianza que recoge cada componente principal? Bueno, pues sencillamente con el comando covt, una vez más, le podemos decir a r que nos calcule mediante el método máxima verosimilitud las covarianzas, es decir, las varianzas en el caso de la diagonal, y por tanto vamos a quedarnos solamente con esta diagonal. Estas son las varianzas en cada uno de los componentes principales, que, perdón, aquí me he equivocado. Si me suena un paréntesis aquí, estas son las varianzas que coinciden lógicamente con los valores propios que habíamos conseguido antes, vamos a comprobarlo, aquí están, ¿no? Estos son los componentes, las varianzas de cada uno de los componentes principales, y aquí están los valores propios, lógicamente coinciden hasta el último décimo. Bueno, y por último, ¿cuál es la correlación de las antiguas variables que nosotros teníamos recogidas en la matriz Z con estos nuevos componentes principales? Pues no tenemos más que pedirle a r que nos calcule esa correlación entre Z, que era la matriz que contenía las variables antiguas, y f, que es la matriz que contenía las nuevas variables. Y aquí conseguimos los resultados. Vemos que en el primer componente principal, las variables que tienen una importancia elevada son Assault, Murder y Rape, en este caso con valores negativos, pero bueno, sabemos que esto es absolutamente arbitrario, que Urban Pop tiene una coordenada muy pequeña, con lo cual no es importante en este primer componente principal, mientras que ocurre justamente lo contrario en el segundo, donde la variable Urban Pop es importante, y las otras tres variables presentan valores mucho más pequeños. Lógicamente esto coincide exactamente con las coordenadas de las variables que nos proporciona FactoMider.